En la gobernación de Loja, el prefecto de La Sualle, J. Lórez Balivieso, y representantes del turismo, realizaron el lanzamiento del Carnaval Vacanzote 2024, con una agenda que recoge más de 150 eventos. Esto permitirá reactivar el turismo en todos sus cantones. La programación inicia el jueves 9 de febrero. Yo quiero invitarles al noble y digno pueblo lojano, para que nos puedan acompañar desde el día jueves de Carnaval. El próximo día jueves tenemos los jueves de compadres que recorren las calles de la ciudad de Cuenca, sobre todo, y hay una serie de eventos organizados por el municipio de Cuenca. También hay en otros cantones, como Chordelén y Gualaseo, este tipo de acontecimientos, los jueves de compadres y de comadres. Y el día sábado vamos a tener una cartelera, desde el día sábado hasta el día martes, una cartelera internacional con más de 10 artistas. Esos 10 artistas van a estar en Cuenca, en Gualaseo, en Cixi, en Chordelé, en Santa Isabel, en los diferentes rincones que tiene la provincia de La Azuay. Para el sábado 10 de febrero, la prefectura de La Azuay organiza el Festival Vacanzote 2024, como parte de la activación del complejo turístico Yunguilla, con la presentación de varios artistas a partir de las 12 horas. Un evento que tenemos con Tito el Bambino, que es un compositor puertorriqueño, que ha ganado algunos premios Grammy Latinos en el ámbito tropical, y también Macano, como cantante y compositor panameño de reggaetón. Son dos eventos internacionales en el Estadio Alejandro César Aguilar. Y a partir de las 12 del día, la prefectura de La Azuay organiza en el Valle de Yunguilla, que es un clima tropical, así como ustedes tienen también acá en Vilcabamba o en Catamayo. Nosotros vamos a organizar un evento con artistas internacionales en los cuales va a estar presente la Orquesta Venezolana de Salsa, Los Adolescentes, Mané de Latin Dreams, H con Rumba y Los Diablos Locos de Ecuador. La prefectura auspiciará 14 eventos en nueve cantones y parroquias, en los que participará con comparsas y se presentarán orquestas locales y nacionales. El día domingo tenemos una serie de eventos también organizados, como el cantante argentino King África, que va a estar en Huachapala, Machandadi, que también es un dúo panameño, que va a estar también en Huachapala. Miguel Vaquero, que es un artista colombiano, que va a estar en Paute el día domingo. Los Dúfalos también nos van a acompañar en Paute. Cris y Ángel, que van a estar en el Cic-Cic, son artistas de reggaetón de Puerto Rico, que van a acompañarnos también en el Cantón Cic-Cic. Don Medardo y sus players, los soneros, la Orquesta de los del Río, que van a estar en Gualaseo, en la provincia de La Azuay. Son parte de la agenda que tenemos prevista en el ámbito provincial. Asimismo, los eventos contarán con los planes de contingencia correspondientes, con el fin de brindar la seguridad a todos los turistas, por lo que la directora Zonal 6 del Ministerio de Turismo, María Rosa Aguirre, hace la invitación a la ciudadanía en general a disfrutar de los carnavales, tanto en la provincia de Loja como en Azuay. Diciendo, esto es Ecuador, y es así a donde les llamamos, a que cada uno de ustedes se sumen a esta campaña, para que sepa todo el mundo que esto es Ecuador, que así se viven las tradiciones en Cuenca, en Loja, en Azuay, en Loja, por supuesto, provincia de Loja, y en todos los rincones de nuestro país. Les invitamos a que disfrutemos el carnaval en familia, entre amigos, que podamos mostrar todo lo que tiene nuestro país, y que por supuesto, ¡vive el Azuay y viva Loja! Para La Minga TV informó Elwin Morocho.